muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas hola muy buenas noches hola hola me escuchan Jacqueline ok Carla me escucha si lo escucho buenas noches ok muy buenas noches muy bien vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros bueno gracias Gracias. 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 Bienvenido, Dennis, Brian, Jacqueline, Mirna. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Vamos a esperar. Vamos a esperar unos un minutito más por ser primera vez. Gracias. ¿Verdad? Y si no, pues vamos a comenzar con los que estamos, ¿verdad? Para que no vayamos a tener ningún problema, ¿verdad? Con el tiempo, porque tenemos que cumplir un tiempo, ¿verdad? Creo que algunos están pidiendo el enlace y me parece que ya se los habían mandado por el correo, ¿verdad que sí? Sí, es correcto. Lo mandaron por el correo y también por WhatsApp. Lo están pidiendo acá, no sé por qué. Bueno, vamos a pasar por acá, a ver si se lo van a incorporar. Gracias. Muy bien, voy entonces a presentarles, ¿verdad? Compartirles mi pantalla. ¿Verdad? Esta clase siempre va a estar grabada, pero su su obligación es estar, ¿verdad? Y conectarse a esta videoconferencia. Muy bien. Bueno, voy a compartir, ¿me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí se ve. Sí, la vemos. Ok, muchas gracias. Sí. Excelente. Vamos a esperar a que no vaya, se vaya a ir la luz, ¿verdad? Porque aquí está lloviendo, no sé por dónde. Ustedes. Por ahí está lloviendo. No. Aquí en los planes de randeros negativos. Ok, bueno, esperemos a que no vaya a estar lloviendo. Carlos, bienvenido. Buenas noches, gracias. Ok, bueno, vamos a iniciar primero y antes que nada, me voy a presentar, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de estas 20 sesiones, ¿verdad? Con ustedes, ¿verdad? Desarrollando estas, estas clases. Entonces, me quiero presentar como todo, ¿verdad? Para que me conozcan un poco, yo soy profesional de informática desde el 99, ¿ok? Y, este, estudié tres años en Ingeniería en Sistemas. Por ahí, pues, tuve unas circunstancias particulares, ya no pude continuar, pero en el 2009, pues, me incorporé a estudiar la licenciatura en Ingeniería en la licenciatura en Ingeniería en Sistemas de LITCA, ¿verdad? Actualmente estoy estudiando licenciatura en informática educativa, finalizando ya a estas horas con el quinto ciclo de mi carrera. O sea, voy a la mitad, ¿verdad? De la licenciatura en informática educativa que está desarrollando la Universidad de El Salvador. Actualmente tengo 12 años de experiencia trabajando como facilitador acreditado en INSAFOR y he trabajado formando en OFIMATICA, que es lo que vamos a ver ahora, diseño web, diseño gráfico. He trabajado también en el área de mantenimiento y reparación de computadoras y reparación de celulares. Y también, pues, he estado trabajando como tutor y virtualizador de contenido para plataformas LMS, como lo es Mogul, Sakai, Google Classroom, etc. Entonces, por ahí hemos estado trabajando a lo largo de toda esta experiencia laboral, ¿ok? Sí. Además, tuve la oportunidad de trabajar, bueno, de estudiar, perdón, con algunas otras entidades. Por acá les coloco algunos íconos. Y también con la Universidad de Valladolid, donde obtuve el título de profesional de alta productividad a través de un programa que lanzó INSAFOR. Entonces, para que más o menos tengan una idea de quién es el que está al frente con ustedes, ¿verdad? Así que tengan la confianza de poder preguntar, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Les voy a comentar rápidamente cómo vamos a trabajar en este curso. Bueno. ¿Sí? Primeramente, vamos a desarrollar 20 sesiones que van a hacer, van a desarrollarlas conmigo. No sé si ya les dieron alguna inducción sobre la plataforma. ¿No? No. ¿La? No, el viernes la iban a dar, la iban a dar, pero tuvieron problemas técnicos y la suspendieron. Ah, ok. Bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar en ese caso para esto. Bueno, les explico rápidamente, ¿verdad? En la plataforma ustedes tienen que desarrollar cierta cantidad de laboratorios, ¿sí? Semanales, ¿sí? O sea, en esta semana, desde hoy hasta el viernes, deben de desarrollar tres laboratorios que consisten en contestar preguntas referentes a los temas de la semana. Cada dos semanas hay un labor, hay un examen, el intermedio, que es en dos semanas, y el y el examen final, perdón, es en la cuarta semana, ¿ok? Entonces, con eso ustedes están cumpliendo con el trabajo en la plataforma. Los laboratorios deben de tener el 80% o más. Cada laboratorio no solamente lo pueden hacer una vez, lo pueden hacer las veces que quieran, ¿verdad? Siempre y cuando, como yo siempre les digo, ¿verdad? Haciendo énfasis en que la idea no es de sacarse el 10, la idea es de que usted conteste y llegue a esa nota porque usted lo pudo identificar, no porque me equivoqué tres veces y solamente eran tres respuestas y la tercera era la vencida, ¿verdad? Sí, entonces, ojo con eso, ¿verdad? Traten la manera de hacer los laboratorios, ¿verdad? Cada cierto tiempo para que no se me vayan atrasando. La segunda parte la hacen conmigo, ¿sí? Deben ustedes de ingresar conmigo de 8 a 9 para que nos conectemos, donde vamos a ver un poco de teoría de los temas y además, pues, vamos a desarrollar una práctica que usted va a entregar semanalmente, ¿verdad? El día viernes, a más tardar, si no, pues, le damos tiempo hasta el sábado, pero semanalmente cinco ejercicios que los vamos a ir desarrollando en diferentes metodologías, ¿ok? En una semana, pues, ustedes lo van a hacer solitos, en otra semana yo les voy a dar el insumo y ustedes solamente trabajan lo que se tiene que trabajar. En otras, ustedes lo van a ir haciendo conforme yo lo vaya haciendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí es donde vamos a andar nosotros, eh, trabajar, ¿ok? Las clases tienen el siguiente orden. Tenemos una ruta trazada, que es el inicio y la bienvenida, la conexión e inspiración que lo hacemos con el objetivo y el tema. La profundización y reflexión del desarrollo de la teoría, la práctica y retroalimentación con la demostración y o tarea, y luego un momento para compartir y proyectar si es que tenemos tiempo o si hay alguna consulta, ¿verdad? La desarrollamos. Además de eso, pues, finalizamos lo que sería el, eh, la clase. No sé si tengan alguna duda hasta este momento con respecto a la metodología que vamos a trabajar. ¿Hola? ¿Todo bien, Carlos? Todo, claro. Muy bien. Cuatro semanas. Tienes que preguntarlo, pero... Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy y el tema es conceptos básicos, ¿sí? Ese es el tema que vamos a desarrollar en el primer día de este curso. Si gustan, lo pueden ir apuntando, ¿verdad? Y por cualquier cosa, pues, ahí pueden ir haciendo las consultas respectivas. Yo, al final, dejo un espacio por si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta, pero si ustedes la quieren desarrollar porque temen que se les vaya a olvidar, pues, me confirman, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. El objetivo de la clase de hoy es identificar conceptos básicos sobre la aplicación de Microsoft Excel mediante el uso de herramientas tecnológicas y técnicas didácticas para el aprendizaje, ¿ok? Ese es el objetivo de nuestra primera sesión, ¿ok? Solamente voy a comentar lo siguiente. Algunas reglas dentro de la videoconferencia, ¿verdad? Los que puedan mantener su cámara habilitada, manténganla porque estas videoconferencias son monitoreadas. Por Insafor y por inglés corporativo. Esa es una. Y la otra es mantener apagado el micrófono, ¿verdad? Solamente habilitarlo cuando vayamos a participar. Y también está el chat por cualquier cosa. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos, entonces. Pero antes de comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes, así, ¿verdad? Sobre... Me imagino que ustedes no vienen a cero en Excel. Me imagino que ya tienen alguna experiencia. O ya han trabajado, o ya han hecho algo en Excel. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Yo creo que... Bueno, en mi día a día yo lo utilizo... Lo utilizo bastante. Sin embargo, como ya son como fórmulas creadas, o ya hay como hojas creadas, precisamente. No es que yo tenga que hacer como mayor cosa, ¿verdad? Sino que solo como llenar espacios y cosas así. Sin embargo, con respecto a tablas dinámicas y todo eso, siento que es bastante importante por el tipo de trabajo que tengo. Pero, bueno, precisamente por eso estoy aquí, porque necesito desarrollar ese punto. Ok, excelente, Carlos. Gracias por acá, dice Brian. Ah, ok, Brian, no hay problema. Cuando pueda, habilítelo, pero, ¿verdad? Sin activar el micrófono, al menos que vaya a participar. Juan dice, tiene experiencia básica. Sí, en el uso, ¿verdad, Juan? En el uso de la aplicación. Muchos de nosotros empezamos así, de forma empírica, ¿verdad? Tratando de hacer lo que otros nos dicen que tenemos que hacer, ¿verdad? Mirás esto, mirás aquí el otro, ¿verdad? Entonces, como que es una cuestión un tanto más amistosa en ese momento cuando nos están diciendo, ¿verdad? Dígame, Denis. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Sí, en mi caso sí uso Excel a diario, ¿verdad? Pero, ¿por qué el objetivo y el interés de querer incorporarme al inglés básico? Acordémonos que quizás, yo en la universidad me acuerdo que vi Excel, pero hace muchos años y a diario lo uso, pero no es como que sea una herramienta fundamental que uso, pero sí, o sea, el nivel de aprendizaje y todo lo que se mira, no lo usamos, ¿verdad? Por eso es que, si bien es cierto, yo tengo compañeros que se incorporan a intermedio o avanzado, pero siempre hay vacíos y esos vacíos son los que, por mi parte, no quisiera dejar para retroalimentar a todo y en el siguiente nivel, pues llevar las bases fundamentales para que esto sea dinámico y el aprendizaje sea de una mejor manera. Correcto, gracias, Denis. Miren, sí, la verdad es que hay muchas personas que me dicen, se han metido, ¿verdad? O les han preguntado, mira, ¿qué nivel se quieren incorporar? No, yo ya sé lo básico, dicen. Y de un solo, vaya, si quieren le damos el internet y no hay ningún problema, ¿verdad? Mis compañeros de inglés corporativo, ¿verdad? O sea, les apoyan en la manera de lo posible de que puedan incorporarse al nivel que se consideren, pero hay que hacer primero un preview de ver qué es lo que sabe, pues, porque aquí van a ver cosas que los que van de un solo a intermedio, cuando yo llego a intermedio, porque ya me ha pasado, ¿verdad? Que yo les digo, mira, vamos a usar la herramienta tal, y todos se quedan, ¿cuál herramienta? O sea, no viene del básico. Oye, a mí me dijeron que de un solo podía entrar al intermedio. No, tenía que ir primero allá a empezar lo básico, porque allá vienen cosas que aquí solamente las vamos a venir a utilizar. Ah, pero eso a mí no me lo dijeron. No, pero ustedes le preguntaron. Entonces, ahí como dice Denis, ¿verdad? Algunas personas, pues, se van de un solo al intermedio porque dicen conocer ya de Excel, pero cuando uno les pregunta, mire, ¿y esa voy a usar tal herramienta? ¿Cuál? No, no me suena. ¿Y esa cuál es? O les pregunto, me pasó en un curso hace poco, en un avanzado, fíjense. Vamos a usar la herramienta tal, les dije yo. Entonces, los que tenían cámara, vi cara de extrañado, ¿verdad? Y dije, bueno, ¿quiénes no vienen del Excel básico? Lo pregunté yo, y los que vi la cara de extrañado levantaron la mano. Ah, ahí está el detalle, que tenían que haber pasado por Excel básico, les dije yo. Pero sí, como dice Denis, es muy, muy importante que nosotros, ¿verdad? Este proceso, si lo van a llevar con inglés corporativo, lo importante es que lleven los niveles. Entonces, usted puede saber, claro, yo sé, el nivel de, mi nivel de Excel, pero fíjense que cada vez que yo doy un curso, también aprendo algo nuevo. ¿Sabían eso? Siempre, siempre pasa. Entonces, si yo que yo estoy dando este curso, aprendo algo nuevo cada vez que doy, imagínense ustedes. Entonces, sí es importante. Si usted va a incorporarse a un, a una empresa de capacitación y le dicen, mire qué nivel, no, es de cero. O sea, yo ya tengo conocimiento, pero fíjense que no vaya a ser que lo que me enseñen en básico lo necesiten intermedio y avanzado. Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es bonito, hay que, hay que empezar por lo básico, hay que dar, como dice Denny, los primeros pasos para que nuestra, nuestro aprendizaje sea completo. Bueno, mi pregunta para comenzar, ¿qué es Excel para ustedes? A ver, quiero ver ahí qué, qué me dicen ustedes de qué, qué es Excel. Así, en pocas palabras, lo que a usted se le venga a la mente de qué es Excel. Bueno, para, este, para mí Excel, para mí Excel es una herramienta fundamental del día a día para, o sea, para desarrollar, este, desarrollarnos en el mundo global. Entonces, Excel, este, vuelvo y repito, una herramienta fundamental para poder, este, desarrollarnos como personas en cualquier entidad, ¿verdad? A la, a la cual, este, decidamos nosotros, este, ser partícipes, ¿verdad? Ok, gracias, muy amable, Denny. Carla, ¿nos escucha? ¿Qué, qué es para usted Excel? Vamos a ir ahí. Está, está deshabilitado su micrófono. Ahora sí. Es una hoja de cálculos, ¿verdad? En la que nos permite, pues, poder desarrollar ahí, como se llama, a través de fórmulas, trabajar, ¿verdad? Entonces, por lo general. Ok, gracias. Gracias, Mirna. Díganos, Mirna, ¿qué es para usted Excel? Creo que tiene problemas con el, con el auricular, fíjese, porque no, no la escuchamos. Bueno, yo no la escucho, no sé los demás. No, no, no se la escucha. Pero usted, si nos escucha bien a nosotros. A ver, si gusta, me deja el comentario en el, en el, en el chat, porque no la escuchamos y se oye interferencia. Oye, vaya, en lo que Mirna nos pone ahí, lo que para ella es Excel. Ruth, díganos sus palabras para usted, ¿qué es Excel? Bueno, para mí Excel es una aplicación que nos facilita en gran manera, por ejemplo, con cálculos, hacer tablas y ese tipo de cosas, o sea, nos hace el trabajo como que un poquito más fácil. Ok, muy bien, gracias, Ruth. Excel, Excel, excelente. Erika, díganos, Erika, para usted, ¿qué es Excel? Buenas noches. Buenas noches. Para mí Excel es una herramienta que nos permite realizar diferentes cálculos y eso es de acá. Ok, gracias, Erika. Muy bien. Vaya, Juan dice, es una herramienta que nos facilita hacer cálculos y muchas otras cosas. Ok, gracias, Juan. Jacqueline, para usted, ¿qué es Excel? Buenas noches. Buenas noches. Para mí Excel, pues, ahora que estoy un poquito familiarizándome por el área en la que estoy trabajando, es una herramienta para hacer comparación de un dato exacto trabajado antes con lo que se está trabajando ahora y ir llevando una comparación, ir sacando quizás de una manera más fácil y más práctica los cálculos y una herramienta, pues, al día de ahora prácticamente necesaria para cualquier empleado. Correcto, para cualquier empleado, ¿verdad? Eso que usted decía, Jacqueline, y que al principio le costó, se le llama análisis, ¿verdad? Cuando comparamos, cuando medimos, cuando recibimos información y queremos obtener una cierta respuesta de los datos, a eso le llamamos análisis, ¿sí? Ahí ya, con esa palabrita ya usted puede ir, ah, ok, lo que yo estaba diciendo, a esto se refiere, ¿verdad? Bueno, excelente, gracias, Jacqueline. Carlos, ¿nos puede decir para usted qué es Excel? Sí, ah, bueno, básicamente todo lo que han dicho anteriormente es bastante válido, ¿verdad? Porque básicamente esta herramienta no funciona a uno para poder ordenar información y que se haga, pues, mucho más fácil, ¿no? Como en la antigüedad, que, pues, toda la gente guardaba papeles y documentos, ¿verdad? Entonces ahora es mucho más fácil. Eh, creo que nos facilita bastante la comparación, el análisis de datos, eh, poder guardar mucha más información y sin ocupar un espacio físico. Ok, muy bien. Pero si algo, si ocupamos un espacio, el espacio digital, ¿verdad? Brian dice por acá, para mí Excel es una herramienta de hoja de cálculo para facilitar el trabajo. Muy bien. Mirna nos dice que es una herramienta muy útil para crear y editar incluso para organizar mejor cálculos numéricos y este es correcto. Así es, ¿verdad? Y creo que Juan ya había participado. Carmen, creo que se me quedó. Díganos, Carmen, por usted que es Excel. Hola. No sé si tiene deshabilitado el micrófono. Tiene que habilitarlo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Sí. Buenas noches. Bueno, sí, igual básicamente lo que han dicho mis compañeros, ¿verdad? Es una hoja de cálculo que al saber manejar las herramientas nos facilita el trabajo, ya sea contable, financiero, numérico y que nos permite también tabular, analizar datos. O sea, correcto, gracias Carmen por esa definición. Ella habló de algo que es muy interesante, tabular, ¿verdad? Eso es una forma de organizar los datos en forma de tabla, ¿verdad? Entonces, o con eso, porque va a ser algo de nuestro pan nuestro de cada día con respecto a Excel. Entonces, vamos a ver qué es Excel. Bueno, primero, antes que nada, quiero comentarles algo. Si ustedes ven, que veo para otro lado, así ahorita, así como estoy, es que tengo una segunda pantalla. Así que no vayan a pensar que no les quiero poner atención, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Aquí es donde estoy proyectando la diapositiva. Bueno, ¿qué es Excel? Ahora con esto, ustedes ya van a tener una base un poco más sólida sobre el concepto. Excel es, como muchos lo dijeron, una hoja de cálculo de Microsoft. Siempre, en este caso, pues, le hacemos alusión a la empresa que la creó, ¿verdad? Y dice que se utiliza para crear y editar hojas de cálculo y gráficos. Ah, ok. Es una herramienta muy útil para... Estos son los tres pilares fundamentales de Excel. Apúntenos. Es una herramienta muy útil para organizar, analizar y compartir datos numéricos y estadísticos. ¿Sí? Estamos. Fíjense bien que Excel cuenta con una gran variedad de funciones habidas y por haber de índole matemático, estadístico, de análisis de datos. Así como la capacidad de crear gráficos y tablas dinámicas que muchos por ahí, bueno, no muchos, algunos, lo mencionaron, ¿verdad? Oh, mía, bueno. Es ampliamente utilizado en los negocios, en las finanzas, en la contabilidad, en las ciencias y en la investigación. ¿Sí? ¿Sí? Vamos. ¿Cómo se analizar hemos mencionado en este momento en las que Excel, en las que Excel es como un insumo de trabajo, una herramienta? Sí. Sí, sigamos. Vamos a ver, aplicaciones Necesito que me ayuden ustedes Veamos, ¿Quién me lee la primera El primer ítem Que dice Finanzas, veamos Ok, gracias Hola, hola Finanzas, Excel se utiliza para crear Ojas de cálculo financiera Como presupuestos Estados financieros y análisis De inversiones Muy bien, mira lo interesante Es que nosotros vamos a generar Hojas de cálculo en el área financiera ¿Verdad? Donde podemos Nosotros crear estados de cuenta Estados presupuestarios Análisis para la inversión Esto es más que todo para Un elemento de proyección ¿Verdad? O sea, todo Englobado en el área de las finanzas ¿Sí? ¿Quién me ayuda con el siguiente punto? Contabilidad Excel se utiliza para llevar Registros contables como libros de contabilidad Registros de gastos Registros de inventarios Muy bien Muy bien Mire, nosotros podemos crear elementos de libros de contabilidad Bien estructurados Registros de gastos Ingresos Egresos ¿Verdad? Todo lo relacionado También al registro de los inventarios Imagínense, ya vimos dos áreas Dos grandes áreas En las que Excel se ha caracterizado Veamos Veamos ¿Quién me ayuda con el tercero? Bien, yo Ok Negocios Excel se utiliza para llevar registros de ventas Clientes y productos Así como para realizar análisis de mercado Y estadísticas de negocios Muy bien Entonces Excel Nosotros lo podemos generar también O perdón Ocupar ¿Verdad? Para llevar el control De las De las De las ventas De los clientes De los productos ¿Verdad? Análisis Obviamente Si tenemos el registro de ventas Podemos realizar Un análisis del mercado Que es lo que se está vendiendo más Que es lo que se está vendiendo menos Donde necesitamos apoyar Para que los productos se muevan más Etcétera ¿Verdad? Y obviamente Tener datos estadísticos Obviamente De las ventas Porque imagínense Que si estamos Tenemos Un ejemplo Imagínense Que yo tengo una empresa Y tengo cinco años de estar con ella Y en lugar de De ver ventas A superiores Estoy viendo Viendo ventas En declive ¿Verdad? Entonces tengo que analizar Tengo que hacer un análisis exhaustivo En el negocio ¿Qué tendría que hacer? Tendría que Revisar las ventas De mis vendedores Las ventas De mis sucursales Ver ¿Qué sucursal vende más? ¿Qué vende menos? ¿Cuál vende menos? ¿Qué vendedores están Están Llegando a sus metas? ¿Verdad? O si no tienen metas ¿Quiénes están vendiendo más Que los demás? Entonces Obviamente Esto me lleva a mí A hacer un análisis ¿Verdad? Que era lo que les mencionaba Al comienzo ¿Quién me ayuda con el número cuatro? Por favor Yo Diga Ciencias e investigación Excel se utiliza Para organizar y analizar Grandes conjuntos De datos En campos Como la biología La física Y las estadísticas Bueno Imagínense que cuando se realizan Censos ¿Verdad? Uno de los elementos O de los programas Que pueden utilizar Las grandes empresas Para realizar todo esto Son hojas de cálculo Como en este caso La de Excel Esto se hace En biología En física ¿Verdad? En la mayoría De las ciencias Que tienen que ver Con la investigación Miren que es muy importante El número cinco ¿Quién me ayuda? Yo Ok, gracias Recursos humanos Excel se utiliza Para llevar registros De empleados Salarios Vacaciones Y otra información Relacionada Con el personal Muy bien Imagínense Toda la parte Operativa De los empleados Nosotros la podemos Llevar ¿Verdad? Acá Las hojas Más que todo esto Con esta parte Es la que va más Vamos a trabajar Nosotros acá En este curso ¿Sí? Fíjense bien Y por último Tenemos la de Supply Chain ¿Quién me ayuda Con la lectura Del número seis? Yo Ok Supply Chain Excel se utiliza Para llevar registros De inventario Planificación De producción Seguimiento De pedidos Y otra información Relacionada Con la cadena De suministro Ok Entonces Toda la información Que nosotros Podamos ir coleccionando ¿Verdad? Desde la parte De la planificación Y producción Seguimiento Y todo ese tipo De información Lo hacemos A través De Excel Ahora Les quiero preguntar ¿Qué opinan Ahora de Excel? Ahora que vimos Todo esto ¿Qué piensan De Excel Ustedes? Veamos ¿Alguna Un par de opiniones? Excel es una herramienta Fundamental Que nos facilita La vida En todos los sentidos Muy bien En todos Y ahorita Acabamos de ver Solamente seis áreas Y hay muchas más áreas ¿Sí? ¿Alguien más? Muy bien Seguimos Entonces Bueno Ahora Un tema muy importante ¿Cómo es que Iniciamos La aplicación Bueno Creo que la mayoría De ustedes Ya las ha de conocer Una es a través Del menú Inicio ¿Verdad? La otra es a través De accesos directos Que puedan estar En la aplicación En la En el sistema operativo Pueden estar En la barra De tareas O en el escritorio ¿Verdad? Con el icono Propio de Excel Y hay una tercera Forma que se hace A través de la Ventana Ejecutar Esta creo que No muchos la conocen ¿Verdad? Pero ustedes Abren el Eje El menú O submenú ¿Verdad? De Window Y les abre Esta ventanita Miren ¿Sí? Y ustedes Ponen la palabra Excel Y le dan Aceptar Y lo que va a suceder Es que Se va a abrir La aplicación Miren Y aquí está La aplicación De Excel ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces Con respecto A las formas De abrir Excel Creo que No habría Ningún problema ¿Verdad? ¿Sí? Juan Brian Que no los tengo Con cámara Carmen ¿Estamos bien? Sí ¿Verdad? Ah Entonces Vamos a empezar Con todos Los poderes Después Me van a decir Pausa Profe Pausa Por favor No No Los voy a llevar Corriendo Rápidamente El último concepto Es Planilla de cálculo La planilla de cálculo Perdón Es la misma hoja De cálculo Que ustedes Y yo Ocupamos Básicamente Tiene doble Entrada En la que podemos Introducir Editar Y visualizar Y visualizar O sea Esas son las tres cosas Que podemos hacer En la hoja de cálculo Introducirlas Editarlas Y visualizar Y realmente Como Está formado En base a filas Y columnas Por eso Le llamamos nosotros Cuadrícula ¿Verdad? A todo este parametraje Dos datos curiosos Las filas Se identifican Desde la letra A en adelante Hasta XFD Fíjense bien La combinación XFD Y En las Eso es en la Perdón Eso es en las columnas En las filas Llegamos Hasta Un millón Cuarenta y ocho mil Quinientas setenta y seis Filas Y columnas Son dieciséis mil Trescientas ochenta y cuatro Columnas ¿Sí? Ojo Esta presentación Se la voy a dejar Al final ¿Verdad? De la clase Con el video De grabación De esta sesión También Para quienes quieran Retroalimentar ¿Ok? Veamos rápidamente Aquí tenemos Los conceptos Ya Generales ¿Sí? Celdas ¿A qué le llamamos Celdas? A la intercepción Entre una columna Y una Fila A ese corte Que existe Se le llama Celda Miren Aquí está Miren Tenemos La columna C Y la fila Tres Donde intercepta La fila tres Con la columna C Eso es Una Celda Miren ¿Sí? Filas y columnas Ya las mencionamos Las filas Se etiquetan Con las letras Del abecedario Perdón Con las columnas Y las filas Con números La hoja De trabajo Es todo El área De la cuadrícula Hasta donde Nosotros tengamos Acceso De visualización Fórmulas Y funciones Aquí tenemos Una fórmula Miren Y aquí tenemos Una función ¿Sí? Gráficos Gráficos dinámicos No puse En esta En esta Pero sí Eh ¿Quieres ver? Sí No hay ninguno aquí Pero sí Tienen que ver Bastante con la representación De los datos También Igual Tablas dinámicas Por acá Tenemos una Tablita ¿Vean? De la cantidad De elementos Por trimestre Entre zapatos Libros Y flores ¿Vean? Tenemos los filtros Tenemos la validación De datos Y por acá Tenemos las macros Todo esto Ustedes lo van a ir Conociendo De forma Paulatina ¿Ok? Así que no se nos vayan A fingir Y todo eso ¿Dónde lo tenía Que apuntar? Y en el manual Que tienen disponible En la plataforma Hay un concepto De todo esto Así que Para que lo puedan Eh Revisar ¿Ok? Muy bien Ha llegado el momento De teclear Y trabajar Excelente Así que abran su Excel Por favor Abramos un Excel Por ahí ¿Sí? Y me avisan Cuando ya lo tengan Eh En su computadora Permíteme Voy a traer algo ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Ya tenemos abierta La aplicación Ya la tenemos Así como estamos Acá Bueno Como muchos de ustedes Ya han trabajado ¿Verdad? Con Excel Entonces esta semana Van a ir trabajando A la par mía Los que están Desde el celular Los que están Desde el celular Tienen Bueno Tienen un doble trabajo ¿Verdad? Así que Cuando tengan un tiempito Para poder estar Frente a la computadora Tienen que realizar El ejercicio Fíjense bien Lo que vamos a hacer Vamos a Primero vamos a Crear Abrir el documento De la hoja de cálculo Perdón Y la vamos a nombrar ¿Cómo la vamos a nombrar? Le vamos a llamar Semana Uno ¿Ok? Estamos Permítame Permítame un momento Vamos a crear una carpeta En De su curso Porque no la habíamos creado Permítame Vamos a crear Que es de Ocho A nueve ¿Sí? Y es el Uno GB ¿Verdad? Vamos a poner aquí Exacto Entonces voy a crear una carpeta Que se llame Ejercicios Y aquí Fíjense bien Voy a crear un libro Que se va a llamar Semana Uno Miren Y le doy Guardar ¿Sí? Los que están desde el celular Tienen que realizar esta actividad Van a tener que volver a entrar Al Al video Para poder ver El ejercicio ¿Verdad? Porque no hay No hay una guía La guía se va desarrollando Conforme Vamos trabajando Aquí En En vivo ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña Actividad ¿Verdad? En donde vamos a aplicar Un poco Ya Vamos a ir adelantando Un poco Con esto De las Del trabajo En Excel Lo segundo Que vamos a hacer Ya que tenemos grabado Esto Fíjense bien Vamos a darle aquí Doble clic ¿Sí? Y vamos a ponerle Ejercicio Uno Miren ¿Sí? ¿Me avisan? Ya Ok Entonces vamos a ingresar Unos datos En este momento Así que Quiero que por favor Me siga Y Vamos a hacer Un pequeño Eh Eh Documento ¿Verdad? De ingreso De ventas Si gustan Van dejando El mismo Número De filas Y espacios Para que no Vayan a tener Ningún problema Voy a colocar Ingreso de ventas Vean En la primera celda Y voy a bajar Hasta la fila Cuatro Donde voy a empezar A comenzar Eh A colocar Algunos datos Que yo voy a necesitar Voy a poner Cerco relativo ¿Verdad? Vamos a poner Una descripción Vamos a poner Ingreso Sí Vamos a poner Descripción Ingreso Ah Perdón Me equivoqué Sí Estos dos están bien Pero me faltó Código Descripción Ingreso Ok Vamos a hacer esto Miren Si ustedes se fijan Código Esto estaba De esta manera Miren El numeral Lo vamos a reducir Eso ya saben Cómo se reduce ¿Verdad? Nos ponemos Entre A y B Damos un clic Sostenido Y lo movemos Para cambiarle La dimensión Miren Esa es una forma La otra es A través De que Le demos Clic derecho Ancha de columna Tiene Y es 71 Le vamos a poner 15 ¿Verdad? Pero No necesito Ese El que necesita Un poquitito Más grande Es el de Descripción ¿Sí? Ok Y lo vamos A centrar Miren ¿Sí? Entonces Yo voy a ingresar Algunos ahorita ¿Sí? Voy a ingresar Algunos elementos Uno Uno Vamos a ingresar El código FG 9 Guión 0 40 Como no cabe Le vamos a dar Doble clic Para que se autoajuste Miren Y vamos a colocar Acá Venta de Escritorio Venta de Escritorio LK Guión 9 9 0 0 0 1 0 7 El costo Es de ¿Cuánto vale? Ciento Treinta y Nueve Noventa y Nueve Así le vamos a poner Voy a agregar Otros elementos El 2 Va a ser El YU 1 YU1 LK 0 1 Venta de Escritorio L Este vale 169 Luego vamos a ingresar Otros tres valores Sí Vamos a colocar Etel No etel El de la película ¿Verdad? Etel El de la película Vamos a colocar Acá Estante De cuatro niveles H H H H Doble H Este anda por Noventa y ocho Dólares Y por último Vamos a agregar Un Estante De tipo El Nueve Cero diecinueve Este es un Estante De tres niveles L Este vale Como es Doble Vale Ciento Noventa y seis Creo que era Lo dejamos Los espero ahí Me confirman Por favor Noventa y seis Noventa y seis Me avisan Ok Excelente Por ahí Tenemos Algunos Códigos Verdad Los vamos a Vamos a ir Modificando los Espacios para que Vayan quedando Justos Verdad Sí Ahora lo que vamos a Hacer es esto Mira Vamos a seleccionar Estos de acá Estas cuatro Cantidades Sí Y vamos a Venirnos aquí Donde dice Número Miren Y aquí en esta Zona de número Vamos a aplicarle Un formato de Número Llamado Contabilidad Miren Háganlo Por favor Sí Me confirman Ya Ok Ahora lo que vamos a hacer es Sumar Vamos a poner aquí Miren Total Sí Y ahora ¿Cómo sumamos? ¿Quién me ayuda? No sé si es común Seleccionar Ocupar la opción De sumatoria Ah ok Dice la compañera Que usando El La herramienta Sumatoria Dice Dice ella Ok Muy bien Esa es una forma De realizarlo La otra forma Es Porque vamos Es usando una función Aquí lo vamos a hacer ahorita Para hacer primera vez Lo vamos a hacer manual ¿Sí? Fíjense bien Vamos a escribir así Miren Igual ¿Sí? Porque toda fórmula Y toda función Debe comenzar con el signo Igual Ahora ¿Dónde O en qué parte Se encuentra El primer elemento ¿Cuánto que voy a sumar? ¿En el Cinco D? Cinco D Ok Pero es al revés De cinco De cinco Exacto Miren lo que pasa Cuando yo escribo De cinco Miren Se marca La celda Ahora le voy a poner El signo más ¿Quién sigue? ¿Cuánto? De seis Miren Luego De siete Y por último De ocho De ocho Correcto Miren Y todos separados O mejor dicho Unidos Por un signo Más Miren Ok Entonces ya con esto Yo al darle Yo al darle enter En teoría No en teoría Pero así Así lo digo siempre Eh Nos va a dar un resultado Veamos Demole enter Y nos da Que Estos cuatro valores sumados Me dan Seis Seiscientos tres Con noventa y ocho Centavos Y eso es correcto Miren Sí Ok ¿Se comprendió cómo lo hicimos? Lo hicimos Lo hicimos A piecito Como dijo por ahí Creo que fue Jacqueline Ella dijo Usando esta herramienta Miren que está acá Y sí se puede Claro que se puede usar Pero vamos a ir Descubriéndolas Poco A poco Ok ¿Estamos? Sí Preguntas Hasta este momento Cómo hemos realizado Este Este elemento Este Este lo vamos a seguir trabajando Ok Este es el primer El primer ejercicio Donde usted va a empezar A ingresar datos Mira Sí Ok Entonces fíjense bien Lo que van a hacer ustedes Esto es ingreso de De venta ¿Verdad que sí? Entonces ustedes deben de hacer Más abajo Un Egreso ¿Sí? Le vamos a borrar acá Egresos Miren Entonces ustedes acá Van a volver a poner Sí Cuatro elementos Que van a Sumarse Acá Pero Este Con este Se tienen que restar Para ver cuánto Quedó ¿Se entiende el ejercicio? Entonces aquí le vamos a poner Residuo Le vamos a llamar residuo ahorita Residuo Sí Y sería Miren Igual Al total de ingreso Menos Este que sería ¿Quién sería este de acá abajo? El de El total de Egresos Correcto Miren Entonces le damos Enter Y ahorita me da lo mismo Pero si yo pongo aquí Que Ah Tuvimos que gastar 60 dólares En mantenimiento De una impresora Ah Vino la de la limpieza Y había que pagarle 180 Ah Y cómo se llama El Vinieron a agregarle Gas A los aires acondicionados Son Eh 20 dólares Por cada aire Y son 3 Son 60 dólares Miren Ya Ya ven que nos van Se nos van quedando menos ¿Verdad? Miren ¿Sí? Entonces de esto Vamos a restarle Esto Aquí Miren ¿Sí? Ok Aquí le voy a poner Algunos códigos Mantenimiento Mantenimiento De Impresora Pago De Servicios Estos se llaman Servicios O De limpieza ¿Cómo se llaman? Ah Me he olvidado Servicios De limpieza La más buena Y El pago De Gas Para Eh Aire Acondicionado Ok Y aquí se inventan Ustedes Los códigos MI 01 Uy Ahí se inventan Ustedes Si quieren Otro ¿Verdad? PS Y L 0 0 10 PG Y A 1 Y ahí vamos ¿Verdad? Entonces Miren Tenemos los ingresos Y los Egresos Aquí le vamos a quitar Ventas Mejor Para que Que no necesariamente Eso Pero ahorita lo vamos a hacer Con 4 Miren Aquí 4 Y aquí otros 4 Ok Y el residuo Es este Vamos a poner También Eh Ah ¿Qué otra cosa Pudiéramos poner? Ah El Mantenimiento De jardines De jardines Le vamos a poner Digamos que la empresa Tiene jardines Vamos a poner 55 Y ahí estamos Para Miren Sí Les mando esta captura Descarguenla Verdad Por si Verdad Esta va a ser la tarea Número O el ejercicio Número Número 1 Miren Sí Preguntas Alguna duda Alguna inquietud Alguna sugerencia ¿Qué dice? ¿Cuánto es el valor De mantenimiento De jardines? 55 dólares Le pusimos Ahí están En la En el chat Le mandé La captura Ok Bueno Les comento Lo siguiente También Antes de que Se me vaya A olvidar Eh Esta clase Después se la voy A enviar a ustedes ¿Verdad? También la La presentación Para que ustedes La tengan ahí Y Les voy a mandar En el grupo De whatsapp El Un enlace Para que Llenen La asistencia Virtual ¿Ok? Yo tomo Una captura Acá En este momento Sonríen Excelente Y Este Y le voy a mandar La La El enlace De la De la asistencia Al Al grupo De whatsapp ¿Ok? Entonces los tengo que dejar Porque Tengo otra Otro curso Que tengo que Iniciar ¿Ya? Solo Carlos Dígame Una consulta Este Está hablando Que esto Que vamos A hacer Era una Tarea ¿La subimos O a dónde Vamos? La vamos a coleccionar En esta semana Y yo les digo El viernes ¿Ok? Perfecto Muy bien Ya les mando El enlace Así que pasen Feliz noche Bendiciones Ha sido un placer Haber estado Con ustedes Y nos vemos En la próxima Sesión El día de mañana Pasen Feliz noche Gracias